Bueno, así como hay gente que por ahí nos llama para tirarnos de las orejas, para avisarnos algo, desde que comenzamos el programa y empezamos a hablar de esta cooperativa, La Morita también llamó para decir de qué se trata, qué es lo que hacen, cómo fue que se unieron estas personas para armar esta cooperativa. La cosa es así, es sencillo, cuando unas personas se juntan en una situación de vida diferente, difícil, complicada, esta semana se habló mucho de esto sobre todo, las cooperativas vienen a cumplir un lugar importante para dar sanidad y el Estado, en este caso provincial, soporta, fomenta la posibilidad de que estas cooperativas, en este caso limpien, por ejemplo, los desaguaderos o atiendan a los chicos. Esto sucede en Esteban Echeverría. Sí, en La Morita, un ejemplo de cómo se puede juntar y ver qué se puede para adelante. Para todos los que quieran verlo, copiarlo, para todos los que nos están llamando y están esperando, ahí va. Yo estaba desocupado cuando un día pasaba por acá y Roberto me preguntó, ¿en qué trabajaste siempre? Le digo, 33 años fui chofer, bueno, agarró la carretilla y empezó a manejarme. ¿En serio? ¿Así empecé? Nuestra cooperativa es desde el año 2004. Hicimos CAAS, hicimos Centro Integrales Comunitarios y pasaron muchos compañeros. Digamos, si no entendés bien lo que significa el cooperativismo, de entender que somos un grupo solidario, que nos tenemos que apoyar uno a otro, que si aquel tiene un problema lo tenemos que atender, digamos. Si no entendemos todo eso, es muy difícil llevar a cabo el cooperativismo. Que todos somos dueños de todo no significa que cada uno pueda hacer lo que quiere, sino de que tenemos que tener un objetivo común. Lo organizamos acá nosotros mismos, nosotros mismos somos nuestros patrones. O sea, vos venís y sabés que tenés que sacar ese pasto de ahí porque eso no tiene que estar ahí. No es lo mismo que yo vaya y lo saque a que tenga que sacarlo porque otro me manda. Ahí está la diferencia y lo bueno, o sea, de trabajar a gusto. Trabajo a gusto, te da más ganas de trabajar. Bueno, soy masculino de Gallo, soy vecino acá del Jaüel y me parece bárbaro que están limpiando el arroyo. Estamos progresando, ¿no? Al principio fue medio, medio así, me daba cosas porque nunca había laburado en grupo. Mucho menos con gente grande. Cuando empecé acá y me seguí en blanco, siempre los hueles negros. Todavía no, nos está costando eso. Estamos queriendo poner blanco pero es algo, nos cuesta un toque más. Yo tuve mi hijo y me quedé sin laburo. Estaba complicado y acá él me dio una mano, me hizo entrar. Y tratamos de mejorar, tratamos de estar bien. Si alguno, el compañero nos pide una mano para la casa, hacer algo, se le va a la casa, se le ayuda. Todo sin plata, así de onda nomás. Y así es. Está bueno el ambiente, a mí me gusta mucho estar acá. Te mejora un montón. Cada vez que necesitas una mano, la tenés. No hay un no por adelante. Yo arranqué hoy, porque yo soy uno de los que no compartía, no estaba de acuerdo. Los prejuicios, uno está quemado con el tema de la política, entonces uno mete todo entre una misma bolsa. Me gustó la idea de la participación. Mis hijos encontraron un lugar donde pasaron tiempo a aprender, socializarse. Van a apoyo escolar, manualidades, hacen dibujos. Todos ayudan entre todos. La verdad, eso no se paga con nada. Que en vez de andar en la calle, los chicos lo traen acá, vienen a jugar, a mirar películas. Los sábados vienen al folclore, que le encanta. Mi hija es una de las alumnas y está muy contenta. Vienen los sábados. Es sagrado para ellos los sábados folclore. Logramos que los lugares donde funciona juventud sean lugares de referencia en los barrios, como lo es el comedor. Creando un espacio, hay muchos chicos que buscan participar. Es muy fácil echarnos la culpa a nosotros de que estamos en una esquina o de que esto, pero nadie ve que todo un montón de modelos políticos que vienen acá nos hicieron que haya un pibe en la esquina, que un pibe no tenga para comer. Y bueno, esas necesidades fueron las que nos hicieron a nosotros salir a la calle. Para nosotros la política es el cambio de la realidad. Y eso es lo que vamos queriendo hacer día a día. Y por suerte conseguí esto, porque ya a esta altura del partido no consigo más nada. El bañerismo es fundamental. Y después nos damos una mano entre todos. En eso sí cambié. Y creo que un montón de nosotros. El día que no venimos acá, extrañamos. Mi esposo se quedó sin trabajo y la verdad que era un tiempo que no teníamos ni para comer, entonces yo llegué acá a pedirle a los compañeros y me abrieron las puertas. Y bueno, aprendí a cocinar porque no sabía mucho. Y ahora soy una de las panaderas del comedor. Y todas llegamos con el mismo problema. La necesidad nos unió acá. Y ahí aprendimos a ayudarnos unos a otros. Dos hermanos con dos hermanas. Nosotros somos peronitas y ellas son comunistas. Una mezcla. Bueno, ahí estaba la Morita trabajando la cooperativa en Esteban Echeverría. Ustedes vieron, las historias son bastante parecidas. Todos llegan ya casi desesperados y se ocupan de distintos grupos de edades. Estaba el joven que decía, bueno, que tenía un poco de priorito porque nunca había trabajado en grupo y con gente mayor. Y estaba el señor mayor que decía, por suerte encontré esto porque ya a mi edad es bastante complicado conseguir trabajo. Bueno, también estaba la chica que decía, nadie se ocupa de nosotros que estamos en una esquina. Parece que todos están teniendo problemas parecidos pero diferentes. Se juntan ahí y bueno, juntos salen adelante. Creo que es la única. Es la única salida. Y la verdad que bueno, hay que agradecerle al Ministerio de Infraestructura, al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está de alguna manera fortaleciendo estas iniciativas cooperativas en búsqueda, como bien decís, de este bien común. Y están allí en este plan desarrollándolo. Y bueno, vamos a tratar todos los viernes de mostrar estos pequeños ejemplos donde la gente y el Estado se pueden juntar y hacer cosas buenas. Ahí está, qué bueno. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Bravo! Todo lo que busco estamos, todo lo que quiero vivir.